¿Qué es lo que opinan sobre la educación sexista de Chile? Mira, yo creo que la educación sexista aquí, principalmente en el liceo, está muy latente. Yo, por lo menos, escribo así, me refiero a mis compañeres como compañeres, porque no me gusta integrar solamente a un sexo. ¡Suscríbete al canal!